Gracias por ver el video Marea azul y blanca Inunda esteidente la grada Y en el estadio Santa Redoblan tambores paganos Porcullo y sabor de mi tierra Gente de buen corazón Siempre contigo, el yin campeón El yin, el yin deportivo El yin, el yin deportivo Lucha por la gloria La fricción unirá contigo El yin, el yin deportivo El yin, el yin deportivo Lucha por la gloria La fricción unirá contigo La 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 7 en los dedos de plata, honra tu indómita historia Blasto brindado y es mal, sin tanto afán de victoria Lucha con furia y pasión, quiebro mis manos por ti Llagas queman sangre y negra siempre contigo El gym, el gym, el gym, el gym campeón El gym, el gym deportivo, el gym, el gym deportivo Lucha por la gloria, la afición morirá contigo El gym, el gym deportivo, el gym, el gym deportivo Lucha por la gloria, la afición morirá contigo Lalalalalala, lalalalalala El gym, el gym deportivo, el gym deportivo Lucha por la gloria, la afición morirá contigo Lalalalalala, lalalalalala Sincronización Andrea Oroz